¡Qué frío! Dos cosas de la caja de música. Tú y yo ya nos hemos visto en aquellos resofocos maravillosos. Ya ha llovido, ¿eh? Oye, te iba a decir una cosita. Me he comprado tu libro. ¿El de cocina? El de cocina. ¡Qué bien! Y lo he conseguido. Me has enseñado a cocinar. Una cosa increíble. Eso es lo que yo quiero, porque está hecho para gente que no sabe. Y para llevártelo en el tupper, al trabajo y todo eso. Además, sencillito. ¿Has visto que es sencillo, eh? Lo explico muy bien y todo bien. Y si te metes en mi página web... ¿Nos hemos metido? Ah, claro. Pues ahí ya estoy divina, divina. Y muy graciosa. Bueno, después de Aguila Roja, de cogerte mucha tirrián ese Aguila Roja, después de disfrutarte y reír contigo en el teatro, ¿qué nos viene de los Les León? Pues hay muchas cosas, pero no puedo decir nada, porque no hay nada affirmations, nene. Tú serás la quinta, esa que dicen, la quinta de Hable con Ellas, ¿no? Pues ya ha salido. Yo soy una... Están haciendo una rifa. Y todo. A ver si me toca. Pues ojalá, porque sería muy divertido verte de nuevo. Yo creo que sí, que necesita un poquito de chispa eso. Y si voy yo, porque no lo sé eso quién vota, no sé quién vota. Si voy yo, si lo decide Basile este hombre, oiga Basile, haga el favor. Pues le voy a animar mucho el cotarro, porque yo voy a ser un poquito la guinda esa que les falta. A niña que hace falta. A niña que hace falta que a ellas estén un poco... Bueno, ¿tú eres de móviles, Loles? ¿De móviles? ¿Tú eres de móviles? Sí, sí, tengo mis móviles, claro. Bueno, pues este Jukagüe dicen que hacen selfies panorámicos, de esos autorretratos panorámicos. ¿Dónde te harías tú un selfie panorámico maravilloso? A niña de amarillo, ¿cómo puede venir de amarillo? De verdad, toquemos madera. Yo un selfie, ¿dónde me hago? Con mi nieto, ya se lo he dicho a esta. Y me acabo de hacer uno con él. ¿Y con nosotros ahora? ¿Te lo haces? Ahora también, venga. Ha vuelto, sí ha vuelto. No pensaba. Yo tampoco volvería desde la playa. No, no tenía ninguna gana, de verdad. No sabes lo bien que se está en la playa con papá y con mamá. Madre, ¿no sería aquella de las playas del príncipe, no? Aquellas playas del príncipe. No, no son esas playas, no. Las playas son bastante. Estoy en las playas, ahí no voy a la playa. Estoy actualmente en el psiquiatra. Me doy paseos por el jardín. Bueno, bienvenida a Madrid de nuevo después de esas minivacaciones, que no querías volver, pero te hemos traído ante Juanfran Escudero y yo te hemos traído. Qué bueno Juanfran Escudero. Saluda Juanfran. El hookahway. El hookahway, este móvil tan especial que dice que hace selfies panorámicos. Lo que nos faltaba a nosotros. ¿Dónde? Tú que eres fotógrafa. Lo que nos faltaba a los locos del Instagram y encima que hicieran selfies. ¿Selfies panorámicos? Panorámicos. ¿Te pones así? O sea, puedes sacar a 30.000 en la misma foto. ¿Cómo hacemos esto? Pues haciendo un buen grupo para empezar. ¿Tú de eso tienes? Sí, sí, yo tengo un buen grupo. Yo soy una tía con muchos amigos y buenos además. Y la final de la Champions, que la viste por ahí por los portugales, ¿no? Que estuvisteis por ahí. Sí, sí, pero no vi la final. Bueno, la vi en el hotel, pero sí que estuve visitando Portugal, que es una ciudad maravillosa y me encanta Lisboa y además la visité como una privilegiada. O sea, que muy bien. De la mano del turismo de Portugal. Estamos haciendo un concurso. Ya que estamos de selfies panorámicos, nosotros vamos a hacer el más divertido. A ver, ¿te animas? Yo sí. Lo que tú quieras. Un selfie. Los tres. Ella, tú y yo. ¿Nos animamos? ¿Con qué? ¿Con él? ¿Con este? ¿Con este? En el momento evento sal del mundo. ¿Verdad? Es un besado. Bueno, y el 2014 yo necesito verte en la tele. Ya me hice frágil, me hice del príncipe. ¿Ya de qué me tengo que hacer ya? No es la segunda temporada, el príncipe. Que nos queda segunda y ya finiquitamos. Sí que vuelvo. A partir del quinto capítulo será cuando mi personaje vuelva a aparecer. Pero tienen que recuperarle por las tramas y demás. Echar a la manti y todas estas cosas. Que a José, José te echaba de menos. Sí. Y yo a él, la verdad. Y nosotros a ti. De hecho mucho de menos. De hecho mucho de menos. Lo sabe. Tengo mucho cariño. Y trabajo muy a gusto con él, así que... Bueno, y aparte del príncipe, ¿alguna sorpresa más después del 2014? No, no hay muchas sorpresas. O sea, lo que haya, ya te enterarás. No puedo... Toquemos madera y no lo gafemos. De momento estamos ahí con el príncipe, que es lo seguro y lo que está confirmado al 100%. Y eso me lleva. Talento, trabajo y calidad. Elia Galera, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. A ver si lo volvemos a abrir de... Eso, ¿eh? Ahora. Eso sería bueno. Gracias. 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 Gracias.